Buenas noches con todos, hoy entrevistaremos a Katy Espinosa, es ingeniera en sistemas y trabaja en Petroecuador. Hablaremos un poco de su vida profesional. Katy, buenas noches. Buenas noches Allison, es un gusto poder conversar contigo esta noche. Bueno, me presento un poco, yo me llamo Katy Espinosa, soy ingeniera de sistemas, me gradué en la Escuela Politécnica Nacional, también seguí una maestría en Gerencia Empresarial, también en la Politécnica Nacional, también tengo un diplomado de gestión directiva de la Escuela Politécnica del Ejército y es un gusto poder ayudarte y estoy presta a responder las preguntas que tengas. Ya, gracias Katy. Ahora empezamos con las siguientes preguntas. ¿Qué te inspiró para ser profesional en el área de informática? Bueno, me inspiró que en mi época cuando tenía que elegir una carrera, la ingeniería de sistemas era una carrera nueva, de futuro. No había prácticamente ingenieros de sistemas todavía en el país, había unas pocas promociones y pienso que me inspiró el saber que una mujer puede seguir una carrera técnica y desempeñarse de la misma manera que un hombre, porque en esas carreras técnicas había poquísimas, poquísimas mujeres. Y al ser una carrera de futuro, pensé que podía abrirme, abrirme laboralmente en esa área. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿A qué edad tomaste la decisión de estudiar esta carrera? Tomé la decisión a los 17 años. Ok. Ok. ¿Consideras que el apoyo de tus padres fue importante para tomar la decisión? Sí, fue lo fundamental porque había varias opciones. Había las opciones de seguir una carrera, diríamos típico de una mujer, por ejemplo, seguir un secretariado, seguir contabilidad, seguir un tema administrativo. Pero mi padre me impulsó, me animó a seguir una carrera técnica y especialmente una ingeniería. Y además me animó a ingresar a la Politécnica Nacional. Entonces pienso que lo principal fue el apoyo de mis papás. Y pienso que los jóvenes deben escuchar a sus padres en el momento en que deben de decidir una carrera. Porque los padres ya tienen la experiencia y te pueden apoyar. La mayoría de jóvenes en esa edad es complicado decidirse. Es complicado decidir una carrera porque muchas veces no estás seguro de qué es lo que te gusta. Y muchas veces puede suceder que entras a una carrera y te das cuenta que no, que no era lo tuyo, que no te gustó. Entonces hay que hacer un análisis, tener varias opciones y sí dejarse guiar por los padres. Siempre y cuando también los padres obviamente te apoyen en lo que a ti te gusta porque lo principal también es que a ti te guste porque vas a ser bueno en lo que a ti te gusta y vas a disfrutar de la carrera. Si es que estás inclinado a esa carrera y eso es lo principal. Y sí debes de escuchar el consejo de tus padres. Ok, muy bien. ¿Tuviste tropiezos o desánimos en el transcurso de tu carrera? Sí, sí tuve muchos tropiezos. Principalmente porque pienso que no tuve las bases suficientes en el colegio para el nivel que necesitaba en la universidad. Entonces sí se me hizo muy fuerte, muy duro. Muchas veces quise incluso dejar la universidad porque tenía que, ya no podía salir. tuve que renunciar quizás a salir a fiestas con amigos y dedicarme a estudiar y es muy sacrificado y sí a mitad de la carrera incluso quise dejar pero ahí fue cuando mi papá también me animó a seguir diciéndome que mi única responsabilidad era estudiar. Pero sí, sí es muy fuerte, pero la recompensa viene después. Hay que poner mucho esfuerzo, mucho ánimo. Sí te vas a desanimar porque no es fácil, pero como digo la recompensa viene luego. Ok. ¿Recomendarías a las nuevas generaciones seguir esta carrera y por qué? Sí recomendaría a las nuevas generaciones seguir ingeniería de sistemas, pero más que nada aplicadas ya a nuevas tecnologías. Porque yo me gradué hace casi 30 años y ahora la tecnología ha avanzado mucho y hay nuevas áreas en que todavía está por explotar aquí en el Ecuador la tecnología. Entonces sí animaría a que sigan más que nada carreras, carreras tecnológicas, carreras de futuro, que no le tengan miedo. Que siempre hay que evaluar a futuro qué carreras van a estar a la orden del día y en qué campo vas a poder aplicar para áreas laborales o para incluso emprendimientos. Que la tecnología ahora es todo, ¿no? Está en todos los ámbitos. Y sí, sí les animaría a seguir carreras tecnológicas y todo lo tecnológico va de la mano con ingeniería de sistemas. Ok. Muchas gracias, Katy. Con eso ha sido todo. Gracias por aceptar esta entrevista. Voy de mucho aporte. Y con todos, nos vemos la próxima. Gracias. Chao, Alison. Chao.